El día de hoy nos visitó la Universidad Edafid de Colombia. Ellos son alumnos del MBA y actualmente están haciendo su intercambio con la Universidad de San. Están aprovechando en visitarnos y conocer empresas colombianas que han invertido en el Perú. Estamos muy agradecidos que nos hayan considerado como una de las empresas más importantes para poder realizar sus visitas. Nosotros como estudiantes de la maestría en negocios de Edafid le agradecemos mucho a la compañía Aiza, que es muy conocida para nosotros. Su sede central en Colombia está en la ciudad de donde nosotros venimos, que es Medellín, por atendernos aquí y permitirnos vivir la experiencia de estar inmersos en la cultura de negocios peruana. Primero quiero contarles que es una experiencia demasiado bonita recibir a estudiantes de Edafid. Es una gran universidad de Medellín, Colombia y hemos hecho hoy una presentación más o menos de la estructura financiera del grupo, cómo está nuestro crecimiento, en qué nos estamos concentrando y un poquito de cómo viene el futuro. Creo que para orgullo de todos nosotros somos una compañía interesante en el mundo y que es referente para muchas cosas. Y cuando uno se para frente a estas personas lo que uno siente es respeto hacia ellos, pero siente una admiración total porque lo que hemos hecho está bien hecho y se ha logrado. Esta presentación me parece muy importante también porque generamos ese acercamiento de profesionales de buenas universidades, como Edafid en este caso, y que se interesen por nuestra empresa y por nuestro negocio. Me siento motivado de poder tener un grupo que generemos y pongamos nuestro granito de arena para el crecimiento del grupo aquí en el Perú. La información que me parece interesante de la charla es cómo ha sido el proceso desde el 2002, en el cual Isa llega mediante un proceso, llamémoslo público, con compañías de otras partes del mundo y llega a transferir su conocimiento de muchos años en Colombia al mercado peruano que culturalmente no está muy lejos del colombiano. Cómo fue ajustando sus parámetros para generar buenas rentabilidades y sostenerse en el tiempo. Eso es lo más interesante que me parece de la charla. Hemos comentado un poco sobre el crecimiento de Isarred a través de los años hasta este momento y nuestra visión de futuro. Cómo nos estamos preparando para seguir haciendo las cosas bien como hemos venido haciendo hasta este momento, pero también con los retos que implica las nuevas tecnologías, la nueva forma de generar, la nueva forma de ver el negocio. Yo creo que se han dado cuenta de lo que estamos haciendo aquí en el Perú, que va más allá de lo que vienen a ser torres, cables, sino la presencia nuestra en la comunidad, en la sociedad.